Bueno, la verdad es que llevo tocando desde que tengo 13, pero recién en el año pasado me empecé a animar a sacar mi historia de música. Podría decir, la llamaría como una tetralogía cruda, porque son sentimientos muy crudos. Creo que eso es lo que le caracteriza al de entrelazar a las cuatro músicas, que son sentimientos crudos. No, lo que le entrelazan a las músicas son la cruz. Las cuatro músicas son escritas en ese momento antes de dormir en mi pieza solo, encerrado. Y es como que eso es lo que le entrelaza a todas las músicas, que son crudas. No, no hay una relación entre una o otra es necesaria. Sí, sí, así me llamo una barra esta verde. Con teclado quizás más adelante, todavía no, pero un quinto hit en el verano puede ser, en enero por ahí, sería interesante. Que se asesore muy bien, legalmente. Sí.